Roberto, tenemos dos minutos para explicar este tema. Bueno, vamos a ver, pues dos minutos, muy rápidamente. Primero, no es cierto, que es lo que se ha apuntado la ministra comunista, de que se haya acabado la flexibilidad y la temporalidad. Porque, señoras y señores, los contratos temporales son sustituidos por otros que se llaman, asómbrense, porque en esto los comunistas manejan muy bien, digamos, la propaganda, por unos contratos que se llaman fijos interrumpibles. ¿Me quieren explicar, señoras y señores, qué diferencia hay entre un contrato temporal y un fijo interrumpible? Bien, eso por un lado. Por otro lado, la COE. Bueno, la COE es de vergüenza. Son una panda de tíos que están atras al pesebre, que el problema no es tanto que les fueran a jorobar o dejar de jorobar con una nueva ley más dura, no, no. El problema son los fondos europeos, que ellos quieren trincar los fondos europeos y les han amenazado con que se iban a quedar sin ellos. Y como, por otro lado, no tienen lo que tienen que tener, ni defienden lo que tienen que defender, y para empezar a hablar, el propio presidente de la COE, bueno, digamos, no es un empresario, entendiendo por empresario lo que es un empresario, sino es como si fuera un empresario, que es muy distinto, pues entonces tenemos lo que tenemos. Pero vamos, la ley, lo único que han conseguido son los sindicatos y una cosa, por otro lado, parcial. Es decir, que los convenios de UGT y comisiones, estos traidores a España y a los trabajadores, y fieles únicamente a sí mismos, que se han llevado ahora mismo 160 millones estos tíos de fondos europeos, ¿eh?, manda narices, UGT y comisiones, 160 millones les ha dado el sátrapa. Bien, pues estos tíos, lo único, lo que han conseguido es que los convenios que ellos están presentes, a nivel nacional, sean prevalentes en cuanto al sueldo. Pero eso, la verdad es que tampoco manda mucho, porque eso se negocia ya a nivel de gobierno. Y, sin embargo, respecto a otras cosas, pues lo que prevalece es los convenios con los propios empresarios.